Muy buenos días a todos, shalom, ma'am, 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 por este hermoso día, hermosa mañana, y ya estamos de fiesta, todos los días es de fiesta, no podemos permitir que nuestra alegría se vaya, es que, ¿verdad?, siempre tenerla presente, siempre amarla, abrazarla como si fuera el tesoro más preciado, como si alguien nos fuera a arrebatar, y eso es lo que quiere decir será, arrebatarnos la alegría, que no podemos entonces permitirlo. Muy bien, ¿qué es, o cuál es tu pensamiento cuando escuchas la palabra, o escuchas idolatría, la palabra idolatría? A veces pensamos que es tener un ídolo, tener un ídolo, eso para mí es idolatría. Muy bien, estás pensando bien, no te critico. Realmente, ¿por qué? Porque sí, no puedes tener ídolos, pero la idolatría no solamente es eso. La idolatría comienza con nosotros mismos, cuando nosotros realmente nos enfocamos en nosotros y no en Dios. Eso es idolatría. También cuando nos enfocamos en los hijos y no en Dios. Ejemplo, cuando a Cádiz Brújula ordenó a Abraham, a Beno, le dijo a Belano, a Trialca, le ordenó elevar a Isaac. Muchos, pues, interpretan esta acción como el de sacrificio, ¿no? Él no ordenó, Dios no le dio en ningún momento sacrificar a Isaac, sino elevarlo. Ahora bien, ¿por qué Dios hizo eso? Esa fue la última prueba. A ver si había algo que interpusiera, se interpusiera entre Dios y la persona. Lo que significa es que si a Cádiz Brújula me ordena hacer algo, yo tengo que hacerlo. Porque si no lo hago, entonces estoy adoquen, estoy amando más aquello que Dios me ordena hacerlo. Por ejemplo, me dice que para los corderos, voy a poner un ejemplo, cuando se hacían los sacrificios en el Behamitash, los corderos se utilizaban el más que se amaban. ¿Por qué el más que se amaban? Porque si tú no sacrificabas el animal que más amaba, entonces tu amor no estaba hacia Dios o por completo, sino estaba más a algo físico, algo de este mundo. Y por eso es que se utilizaba el corderos que más amabas. Para declarar que no hay nada que se interponga entre tú y Dios. El amor tuyo es especial y solamente especial a Cádiz Brújula y solamente adorarás a él. Claro que amamos a nuestros, ¿verdad? A un cordero, amamos animales, amamos a la familia, pero no puede haber un amor tan fuerte como el que debemos tener a Cádiz Brújula. ¿Ok? Eso siempre es primero. Si alguien me dice a mí, haz esto, ¿verdad? No lo hagas, porque si a Cádiz Brújula no le agrada, entonces tu amor hacia Dios no puede fraquear, no puede basarse en otras cosas. Solamente a Cádiz Brújula. Otro punto de idolatría. Cuando una persona obtiene éxito y dice, obtuve éxito y se enorgullece. No. Eso es una forma idolatría también. ¿Ok? Yo le doy grasa porque este logro lo debo a ti, a Cádiz Brújula. Y solamente a ti. Yo no hice nada. Porque tú eres el que elevas y el que desciende, hace descender. ¿Verdad? El que eleva a la persona y la hace descender. Entonces ahí ya me ha ido la tría. Pero cuando la persona tiene, yo logro este logro y se olvida de Dios y se enorgullece. ¿Ok? Entonces también idolatría. Cuando amamos tanto nuestro hogar, ejemplo, no voy a alberta en ese, alberta en ese, voy a irse a la sinagoga, ¿por qué? Ay, me gusta más estar en mi hogar. Eso es una forma de idolatría también. ¿Ok? Porque estás más amando algo que es material y no a Dios. ¿Ok? Otra forma de idolatría es el orgullo. Cuando estoy buscando una ropa para agradar a otros, no agradar a Dios. Claro que debemos vestir bien porque somos hijos de Dios, somos príncipes. ¿Ok? Pero es para, ¿verdad? Para representar a Dios correctamente en la tierra, no para enorgullecernos con nadie. Eso es también idolatría. Cuando estudiamos mucho y creemos que sabemos todo, cuando la vida trata todos los días de aprendizaje, y eso también es idolatría. ¿Ok? Cuando nos olvidamos de ejemplo, acá después uno dice que ama a tu problema como a ti mismo. Y hay una persona que está innecesita. Lo único que tengo es muy poco en mi casa, ¿verdad? Y esa persona tiene hambre, ¿verdad? No tiene que comer. So, si yo me pusiera en el lugar de esa persona, yo desearía que esa persona me diera de comer. Porque tengo hambre. Entonces, si yo solamente pienso en mí, es egoísmo, entonces también es idolatría. ¿Por qué? Porque no cumplí el propósito de amar a mi prójimo. Y si yo no puedo amar a mi prójimo, porque soy egoísta, tampoco puedo amar a Dios. ¿Ok? Porque hay, ¿verdad? Hay una acción que, ah, yo solamente busco a Dios por amar a mí, porque quiero que Él me ayude a mí, pero no importa a los demás. Esa es una forma de idolatría. Esa también es el egoísmo. La persona que es abada, también es idolatría. ¿Por qué? Porque ama más el dinero. No puede, no puede comprar una paleta que cuesta una peseta, porque piensa que se va a quedar pobre. ¿Ok? Eso también es idolatría. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos en este mundo son regalos y le pertenece a cada otro. Y no solamente es idolatría. También se considera robo. Le está robando a Dios. ¿Ok? Te está proporcionando de algo que no le pertenece. Aunque esa persona haya trabajado, le pertenece a Dios. Porque si Dios hubiese decretado que esa persona no trabajaba, no trabajaba. ¿Ok? Eso también es una forma de idolatría. Que yo tengo un auto y lo lavo todos los días, eso es otra forma de idolatría. ¿Por qué? Porque estoy solamente amando a mi auto y no a Dios. El tiempo que estoy perdiendo en lavar el auto, lo puedo tomar y estudiar el Torah. Entonces, no puedo estudiar el Torah, no puedo estudiar, ¿verdad? Las cualidades, ¿verdad? Para sacar mis virtudes, mis cualidades, perfeccionarlas, mejorarlas, y ser cada día mejor para el servicio a cada subjuego. Entonces, también eso es idolatría. En la escuela, vamos a la universidad, y solamente estoy estudiando, 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 compartiendo con mis amigos, también es idolatría. Todo lo que se basa, fuera que utilicemos para no, a que haya algo, una muralla en el medio, de entre yo y Hashem, o Hashem y yo, es idolatría. Adorar un hombre, que pensamos, que se puede pensar que es el Dios, también es idolatría. ¿Entiendes? Es como, ¿verdad? Consultar, decirle a alguien, interceder a alguien, que esa persona interceda por mí, es idolatría. ¿Ok? Dios no necesita intercedores. Usted lo que necesita, es tener un corazón, ese intercedor a usted, las buenas acciones. ¿Ok? Si usted no tiene malas acciones, ese va a ser su fiscal. Si tiene buenas acciones, ese va a ser realmente, su, ¿verdad? Su abogado. Muy bien, las buenas acciones. Pero Dios no necesita, que usted tenga intercedor de nadie. Usted puede hablar con el Cado Surujú, las 24 horas al día, los 7 de la semana, en todo momento, en caso de emergencia, 911, rápido, y él lo va a escuchar. Los artistas. Otro, eso es otro punto de idolatría. ¿Ok? Cuando usted dice, adora a tal artista, a cada cantante, eso es un punto de idolatría. ¿Ok? Está bien que a mí me guste ese cantante, pero ya una cosa, cuando usted lo adora, ya son cosas diferentes. El dinero. Cuando usted adora, también es bueno tener dinero, para sí, ¿verdad? No sentirnos, no sentirnos, ¿verdad? No tener problemas en la pareja, en la relación de matrimonio, poder ayudar a mis hijos, poder tener dinero para una necesidad, que necesite otro, para poder ayudar a otro también, y para poder, ¿verdad? Suspectarme. Inclusive, si tengo un negocio, para poder ayudar a otros, a tener, ¿verdad? Un trabajo como empleado, para levantarle panazá a otra persona, eso no es idolatría. Pero cuando lo utilizamos para mí, y para egoísmo, y solamente yo, y no le doy a nadie, y no me importa a los demás, entonces eso es idolatría. ¿Ok? Todo lo que es idolatría, cuando hacemos algo en exceso, que no es para servir a Dios, sino para nuestro propio beneficio, eso es idolatría. También es idolatría, las novelas, ¿por qué? Y no solamente las novelas son idolatrías, también es la llanar, es hablar, aprender a hablar, más de ese machismo. ¿Cuántas personas se sientan en una sillita, están así moviéndose las abuelitas, y las mujeres moviéndose así, en la sillita, mirando la novela, lo que está aprendiendo, son cosas malas, debe de estar estudiando Torah. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahí lo que hablan son chismes, y lo que hablan es mal del otro. Usted sale un chisme, y cuando viene a ver la cosa de otra persona, usted lo que está aprendiendo son cosas negativas, cosas que le están haciendo daño, eso es idolatría. Porque usted está perdiendo el tiempo, utilizando el tiempo que Dios le dio, le concedió un día nada más de vida, para que lo acepte aprovechar, para que usted le arregle sus raíces, y realmente eche frutos en su vida, y tenga realmente, quien de, se demuestre, aprenda, que realmente es un hijo de Dios, entonces, eso es idolatría, porque está robando, y además está robando el tiempo a cada uno de sus hijos. ¿Ok? Porque Dios no nos da un día más, para que usted esté sentado con los abuelitos, y viendo novelas. Viendo, escuchando periódicos, está bien que a veces uno quiere escuchar la noticia. ¿Ok? Pero cuando tú, comienzas a ver la noticia, y empiezas a criticar, que tú no sabes realmente, lo que está pasando ahí, y empiezas a decir, a aquellas personas así, 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 por lo que dice la noticia, no solamente es acusar a una persona en falso, también es idolatría. ¿Por qué? Porque usted está interponiendo su cambio, ¿verdad? Está, usted está adorando el hablar mal de los demás. Es una forma de idolatría. A veces pensamos que la idolatría solamente es tener ídolos. No. Hay muchas formas que podemos ver que es idolatría. ¿Ok? Uno de, este, está bien que uno se, uno se, ¿verdad? Se arregle, se pere, se pere, pero la persona que se mira tanto en el espejo, se está adorando a sí mismo. Qué bueno me veo, qué extiende, qué hermoso, qué hermosa me veo. Eso es idolatría. ¿Ok? Y todos esos rasgos negativos, hay que, echarlos, desecharlos, y echarlos al zafaco. ¿Qué bien? Que tengan mucha tarde, buenos días, disculpen, chalón, maldición, nos veremos pronto en el próximo video. Hasta entonces. Hasta entonces.